Hola, buenas tardes y estamos con Víctor Maldonado. ¿Cómo estamos, Víctor? Bien, señor. Bienvenido. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar. Cámaras, un chequeo de dos, tres... ¿Estamos listos, Víctor? ¿A disfrutarlo? Preparados. ¡Víctor! ¡Víctor, Víctor! Dos parros. Un de 70 a punto de Estado. ¿Víctor? ¡Víctor! ¡Ja, ja, ja! Qué tal de avalos contó con el equilib jewelry salido. No se pasa por el lado de esas dos torres, y cuando pasamos por el lado de esas dos torres, y cuando pasamos por esa Casa Blanca, y cuando pasamos, como ya veces utilizamos donde están los ochos bárbaros, ¡Víctor! ¿Cómo vamos? ¡Bien, bien! ¡Eso es! Las nubes ya están altas, pero el resto del año las nubes están a rasgo de montaña. Es el vuelo que va hasta las 8 de la mañana más o menos, los puedo llenar a las nubes primero que nada. Volamos con las nubes, y luego sigo el recorrido. En ese yo te garantizo. 20 minutos de vuelo y 20 kilómetros de vuelo. ¡Ahí está, Víctor! ¡Ahí está, Víctor! ¡Ahí está, Víctor! ¡Ahí está, Víctor! ¡Ahí está, Víctor!